Fuimos a un curso a esta sala que se llama La Orilla Infinita, que vino un director de Buenos Aires llamado Pompeyo Diver. Fuimos con Tato, con Lila y con el resto. Y bueno, ahí pintó la onda una vez que terminó el curso. Evidentemente le gustó lo que hicimos en el curso. Hicimos el contacto, surgió la idea y surgió la invitación al tiempo de ir a esta sala que se llama La Orilla Infinita, que es una sala de teatro independiente para 80, 100 personas es una vieja casa chorizo en un barrio de Rosario que la manejan cinco grupos de teatro. Lograron, con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, tener este espacio. Entonces, bueno, invitan a distintos elencos cuando hay lugar y ahí está en Rocarte, súper invitado, como si nada pasara. Y vamos este sábado 3, el sábado 3 de agosto, vamos a hacer nuestro debut y ojalá no sea la despedida en Rosario porque hay buena onda, si la obra gusta, de poder hacer alguna fecha más. Así que arrancamos este sábado y después vemos. ¿Cómo están los ensayos? ¿Ya están los detalles de lo último que queda para el sábado 3? No, nos queda la semana que viene. Hace 15 días, antes de las vacaciones de invierno, llevamos a los chicos acá en el Instituto de sexto año para que vean un ensayo abierto de esta obra, de unas cositas que habíamos tocado. Fue sexto año y, bueno, nos queda el ensayo de la semana que viene, como siempre, jueves a la noche, como hace ya 17, 18 años que venimos con el Rocarte los jueves a la noche. Y ya con eso, después el sábado viajaremos para allá, llegaremos un rato antes, nos vamos a tener que acomodar porque es una sala muy pequeña, donde no existe el escenario, es no convencional, así que hay que acomodarse a los espacios, acomodaremos un poco las luces y nada, y ya está. Después abrir la puerta y esperar a que, bueno, la gente se arrime y nos aplaude, si nos tiran tomate se van a enterar también. Ah, no, yo calculo que nos tiene que ir bien, así que iremos para allá con Leandro Papini, con la señora Norma Mioti, con la señora Mirta Zagaglia, ¿quién me olvidó? Con Lila, con Pope, me estoy olvidando de alguien, con Santi Canevari, claro, nada más y nada menos. Lo teníamos a Marcelo Rossi, Marcelo se bajó, así que va el equipo casi completo, pero es la misma obra, así que allá vamos felices. La gente roca que se quiera llegar a la orilla infinita, así se llama la sala en Rosario, está Colón y La Paz, casi cerca de la ciudad universitaria, sábado 3 de agosto, 21 horas, entradas populares, ahí está en Rocarte llegando por primera vez a Rosario, déjame decir esto, Rosario y esta sala particularmente, donde conviven cinco grupos, Rosario es el laboratorio teatral del país, el teatro más grosso se hace en Rosario, ahí va en Rocarte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video